A través de un acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, la Secretaría de Salud de Tabasco modificó el apartado octavo del plan para la transición gradual hacia una nueva normalidad y la reactivación económica del Estado de Tabasco, referente a las fechas de reapertura de los negocios, en específico de las plazas comerciales. Por lo tanto, se indicó que la Autoridad Sanitaria Estatal determinará la fecha en la que podrán operar las plazas y centros comerciales, tiendas departamentales y demás que cuenten con una superficie superior a 500 metros cuadrados. Asimismo, en el acuerdo se indica que la Autoridad Sanitaria establecerá las restricciones y medidas de seguridad específicas que correspondan.